Música Alumnas de la institución educativa Santa Ana realizaron un merecido homenaje a los maestros de su institución organizando una paraliturgia y actuación central donde el área administrativa y el consejo de estudiantes de la institución educativa Santa Ana organizaron toda la celebración en honor a sus maestros evento que se ejecutó en el auditorio de dicha institución Bien, agradeciendo por su presencia esta mañana Sí, justamente la institución educativa Santa Ana hoy día está programando la celebración al día del maestro Esta actividad ha estado a cargo de las alumnas de la promoción de quinto año en coordinación con el municipio escolar Ellas se han encargado de realizar todas las actividades para hoy día la actuación y un agasajo a sus docentes por esta fecha especial Profesor, si yo le preguntaría a usted qué es ser maestro, usted qué me diría Bueno, una carrera muy noble y hay que tener vocación para desempeñar esta profesión de formar a los alumnos y que van a ser pues el futuro de nuestro país En el aspecto pedagógico un maestro siempre tiene que estar capacitándose, actualizándose permanentemente Sí, yo creo que esta carrera de la docencia es muy competitiva ahora en la actualidad y siempre tenemos que estar pues a la vanguardia de las nuevas tecnologías de la aplicación de nuevos métodos, técnicas de enseñanza todo para beneficio de los alumnos ¿Se va a reconocer de repente algún profesor que tenga ya años de servicio aquí en el colegio? Sí, justamente eso también está dentro del programa, el reconocimiento a los profesores que ya están próximos a cumplir su ciclo de enseñanza a los 65 años y ya pues ellos también pasan ya a lo que es la jubilación Profesor, ¿cómo se han organizado las alumnas para presentar los diferentes números artísticos en este día? En cuanto a lo que es la actuación, ellos han hecho un casting previo dos días antes han realizado un casting en el turno de mañana, en el turno de tarde para poder seleccionar los números y el programa que tenemos es muy variado todo con participación de ellas inclusive hasta el maestro de ceremonia van a ser las mismas alumnas ellas están encargadas de toda la actividad ¿Cuál sería su salud entonces para sus colegas en este día? Bueno, no solamente para mis colegas, para todo el Magisterio Chinchano y para el Magisterio Peruano que sigamos en esta noble profesión no decaigamos porque la mejor recompensa de un maestro es encontrarse con sus alumnos, sus alumnas y cuando ellas pues son profesionales y agradecen esas enseñanzas que uno le brindó en la sala y cuando ellas se encuentran los teamáticos ¡Gracias! 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 Les pido en sus hojitas que tienen algunos allí la canción primera, Enseñame, acompañada por la promoción que ya se la sabe.